La inspección municipal de policía bajo la dirección del abogado José Luis Medina Uribe hizo el anuncio que su dependencia debe socializar la extinción de dominio de una propiedad que había sido morada en la utilización del centro de comercialización de estupefacientes. Llegó una orden de la Dirección Nacional de Estupefacientes para hacer una extinción de dominio en una vivienda ubicada en la carrera 11 con 18. Perdón, carrera 11 con 18, pues hace 8 años se hizo un operativo ahí y se decomisó marihuana alguna cantidad que dio para poner la dirección nacional de estupefacientes y hacer la extinción de dominio. Ya se notificó a los que están en la vivienda y el 20 de este mes se procede a hacer la extinción de dominio entregársela a una arrendadora de Bucaramanga, que es la que se encarga de la administración de estos bienes. El inspector manifestó que este es el primer inmueble que pasa a extinción de dominio de 10 que están en la lista en la Oficina Nacional de Estupefacientes para aplicárseles la misma medida. Están para San Gil. De los operativos que han habido en estos últimos años, lo que pasa es demora un poquito, pero llega. Sobre el cercano futuro de las otras propiedades, aún no hay una amplia información, explica el inspector. Sabemos que están en proceso, pero no ha llegado todavía la orden de la dirección nacional para efectuar la extinción de dominio también. ¿Qué sectores? Bueno, más que todo por la 11, por aquí por el lado de San Carlos y por el lado de la invasión de Ragonesa. En los procesos de extinción de dominio se procede primero a informar a los ocupantes de los inmuebles. Se les da 20 días para que efectúen su evacuación. O de lo contrario se utiliza la fuerza pública para el respectivo desalujo, anotó el abogado Medina Uribe.